FUERA Un coborrego decidí ser un perro, perdí hoy en los huesos de este puedo y no quiero deandar, siempre a la contra de su voluntad Rueda, desavenida y cerca, la competencia dictó la sentencia y tu, sin cometer delito cumples condena ¿Cómo voy a ser libre si me cierras el corral? Si me cierras el corral Sigo en pie, no doy el brazo a torcer, intoxicado pero vivo, sicarios del alma que os falta vender Todo huele a interés, en la raíz del burger, vivo torciendo el camino, saliendo por patas hacia donde estés Tan solo veo esqueletos, directos al matadero Toda la vida invirtiendo, para pagarle al barquero ¿Cómo voy a ser libre si me cierras el corral? Sigo en pie, no doy el brazo a torcer, intoxicado pero vivo, sicarios del alma que os falta vender Todo huele a interés, en la raíz del burdel, elegimos el camino, saliendo por patas hacia donde estés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a robar mi cachito de cielo, desde las flores de los crisantemos Vengo a robar mi cachito de cielo, desde las flores de los crisantemos Vengo a robar mi cachito de cielo Vengo a robar mi cachito de cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.